Para irse con la cabeza alta, ¿no? Sí, pues es un guión que se ha repetido en alguna otra ocasión, al menos desde que dirijo yo el equipo. Y bueno, pues te queda esa sensación de haberlo intentado, de haberlo hecho todo para ganar el partido. Pero bueno, te vuelves un día más con la derrota. Igual algo negativo que solía tener este equipo es que se venía abajo con los goles en contra. Hoy el primer gol ha sido en un minuto clave y después nada más empezar el segundo tiempo. Pese a ello, pues el equipo ha seguido y al final casi lo consigue, ¿no? Bueno, creo que hemos hecho una muy buena primera parte con alternancia en el juego. Entrando por dentro, entrando por fuera, llegando mucho, con mucho centro. Lo hemos intentado de todas las maneras y sí que es cierto que en esos minutos clave del final del partido pues hemos tenido una situación mal defendida, bueno, una situación que se podía haber evitado que nos la ha castigado el rival, que tiene mucha calidad y bueno, pues estos equipos te lo castigan. Y bueno, pues creo que la segunda parte no hemos entrado bien al terreno, con el sistema de juego que han empleado ellos no lo hemos ajustado bien, nos ha costado un rato. Fruto de ello nos han metido el segundo y a partir de ahí sí que hemos conseguido eso, con los cambios ajustarlo, la aportación de la gente que ha entrado de refresco ha sido muy buena y bueno, pues nos hemos metido en el partido con el gol de Jürre y después hemos tenido ocasiones para haberlo empatado y quién sabe lo que hubiera pasado en el caso de haber marcado. Toca seguir, ¿no? En el ADN de este equipo está no rendirse y lo ha demostrado. En lo que queda de liga también hay que seguir, ¿no? Pues sabemos lo difícil que es jugar y entrenar y llevar un día a día en esta situación, pero hasta ahora está siendo ejemplar el esfuerzo, la dedicación de todos y sabemos perfectamente que todo lo que sembremos este año va a ser recogido en el futuro, sea en una categoría o sea en otra. Entonces para todos es algo positivo que acabemos y así va a ser, que acabemos bien y así va a ser.